Acaba COVID-19 con la vida de 12 políticos Del segundo semestre de 2020 hasta este fin de semana, el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 había terminado con la vida de 12 personajes de la política local, entre servidores públicos, excandidatos a alcaldes, ediles electos, presidentes municipales en funciones y diputados. El deceso más reciente ocurrió el domingo, cuando José Luis Muñoz Soto, integrante de la actual legislatura del Congreso local, falleció tras semanas de luchar contra el padecimiento respiratorio, representaba al distrito 9MTPEC por Movimiento Regeneración Nacional. En tanto, un día antes, el 30 de enero pasado, la alcaldesa de Tasquillo, María de Jesús Chávez, quien obtuvo el triunfo bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional y asumió el cargo el 15 de diciembre pasado, murió a causa del virus. Era maestra de profesión y tenía 62 años de edad. Duró 47 días en el cargo. A mitad de la semana anterior, el 27 de enero, Héctor Pérez Holguín, regidor del Ayuntamiento de Tlahualilpan, falleció tras estar internado en el Hospital General de Tula. También fue candidato a la alcaldía durante el proceso electoral de 2020 por el Partido Acción Nacional. Hasta el corte de ayer, la Secretaría de Salud de Hidalgo reportaba que en la entidad se registraban 27.252 casos positivos de COVID-19 acumulados, 829 activos y 4.594 defunciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.